Yo soy Doc Pero creo en el chino El chino, el güero Estoy tilted wey ¿Por qué? Estoy tratando de hacer una speedrun De unos Hacks mates rápidos en el ajedrez Para entrar al top 50 mundial Y no puedo Si wey No maches Ah, perdón ¿Ah sí? Perdón, perdón, perdón Disponente un momentito Es que Es que pareció interesante mi línea de videos Que le di like Pero parece que no me encontraron nada Nada extraño Aquí un video de bordo en las dos De 22 minutos que estaba muy divertido Me acuerdo de este Muy buen episodio Muy buen video También el primero ¿Por qué bordo en las dos? Es un Clásico de todos los tiempos Recordando bordo en las capítulo 1 Recordando bordo en las capítulo 2 Y el capítulo 3 Está muy bueno también Que buenos videos No madre wey Es mítico Joder, aplaudo Aprende con droller wey Que buen video Ese es buenísimo El perro wey El ABC Sí Alex Alex, puedes venir un momento Zeta De esa Viche Alex wey Cerró los ojos antes de tiempo Esa no se la perdono Oye, ¿cuánto mide? Ese wey está bien alto Porque según yo Tú mides lo que mido yo Y ese vato en el video Se ve altísimo Es más alto que el droller wey Ya te dijo wey Sí, sí, un 1.90 Es como un 1.90 creo Por ahí Así que está Pues, está alto Uy, pues qué clase de chocomil que le dieron al niño ese wey Le dieron calcetose wey Exacto, calcetose Y un cuarto sin luz Ay, darle rivalidad hermanos Pero dime En tu opinión ¿Quién es más inteligente? Inteligente, no dedicado Sí, a huevo No mames Pues es que creo que depende Porque para No mames Para cuestiones prácticas La lección suele ser más inteligente Para subir ese clase de chocomil ¡A huevo! Ya estuvo Ah, ya estuvo Y si algo te conoces el trato de reparar cosas